Muy buenas a todos, seguimos aquí en Kayak Go Uruguay con un nuevo video y seguimos nuevamente aquí en la represa de Palmar segunda parte de nuestros videos, segundo capítulo y vamos a estar haciendo un poco de spinning desde la costa vamos a estar anclados en estas barrancas que pueden ver aquí, ahí en la punta de las barrancas y vamos a estar tirando hacia toda la zona de la correntada a ver que suerte tenemos así que quédate en Kayak Go Uruguay y este es un nuevo video en busca de los dorados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Gonza como estamos, como vas a pescar? ¡Buenísimo! Probando... ¡La verdad que valió la pena hacer los kilómetros! Bueno, como pueden ver, hemos prendido un dorado muy pequeño pero después del quinto intento acabamos de prender un doradito muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño ya lo largamos al agua pero acá tenemos Palmar, no nos está fallando esperemos sacar uno grande para poder tenerlo aquí en Kayak Go Uruguay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si, ya están ahí, matemati a saludo no hay opportunity no se nos lleva, comenzaremos a entrar ahorita dentro del corazón ¡Suscríbete al canal! �at! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirá como lo robaste, que pena Mirá donde quedó el otro anzuelo, reventó el anzuelo Mirá donde está el anzuelo, mirá donde está el anzuelo Reventó acá arriba, que suerte Que dorado es este González, el número 1 Ya perdí la cuenta sinceramente 16 creo que Ya perdí la cuenta sinceramente El fripo es una máquina de sacar dorado ¿Cuánto? 2 kilos clavaditos Están todos los moladores 2 kilos clavados